gracias por estar bueno así es de que continuamos aquí verdad pues allí en las entrevistas ya de de lo que es la parte esencial de toda la acción que se hizo en la telenovela por ahí hay una que están pues un poco adormecido acuérdense que el amor duele verdad porque duele pero en las escenas verdad hay cosas de que de que todo puede pasar puede pasar y miren han habido cosas que han pasado aquí en previstas de que a veces los resbalones de la juan gabriel algunas caídas verdad han habido muchas cosas ahorita lo vamos a ir dejando y eso lo vamos a hablar ya después porque vamos a hablar de esas cosas que pasaron pero ahorita vamos a hablar ahí tenemos a juan gabriel mientras que rené por ahí se está alimentando porque ha tomado un fresco vamos a ir con el papel de holguita holguita como fue que comenzó la participación suya prácticamente este hombre que vemos acá tuvo mucho que verba tuvo mucho que ver el hombre quien era fue esposo de noemi fue esposo de noemi padre de holguita a la vez quien también iba a la escuela a ver cómo iban las notas por ahí pues hubo un gran enredo pero últimamente holguita dijo yo me libero de este lío ahí vea mi mami como sale que se la salió verdad llevando por ahí vamos a hablar de la actuación de holguita del papel que ella le tocaba ahí tenemos a estuardo quien fue también el que dirigía verdad fue parte de las escenas por ahí desde los muchachos pues ponganse las pilas hombre hagámoslo así es que miren nada les cuesta un poquito bastardo pero también participó ahí en la actuación en verdad en las escenas mire lo comprometió casi le tocó el mismo papel de darwin voluntario y a la misma vez obligatorio porque lo vamos a conocer ahorita principalmente holguita estaba yendo a la escuela todavía va ya casi salen de clase esperamos ver a que no voy a ir a la olimpiada que no lo vaya a defraudar ver a eso esperamos que todo salga excelente ahí era juan gabriel y y rene eran los como usted ya lo conoce valor los lacros comejenes pusieron por ahí en mal a quien le pusieron en mal a quien le voy a contar cuenta no la historia porque usted fue el que sufrió las consecuencias ya comenzaba como agarrar este cariño y de presto pues se ve todo trabajando a ratito rasca de una llamada la 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 como se llama la 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 pusieron en la onda y que huele lejos entonces estuardo dijo ahora es cuando quien la puso a quien la puso en la banda ya le vamos a contar entonces cayó la llamada y le cayó al papá en la hora que queja darwin ajá y le cayó diciendo que la holga no iba a la escuela no iba a la escuela que ya tenía cuántos días una semana no era la escuela y entonces y de la casa la holga salía todos los días para la escuela pero lo que lo que lo que los demás no sabían que conmigo se iba entonces así comenzó la historia y desde ahí pues ya viene darwin ya queriéndole verdad este ya 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 ponerle un poquito más de respeto va queriéndole ahí tranquilizar vamos a ver una pausa ella me explicar un poquito cuando estábamos haciendo la casita de la comadre darwin era responsable de holguita allí muchos estaban confundidos que decían y que esto algo que no vale escuela porque sale todos los días darwin le exige estuardo es no sé qué vea porque le está totalizando aguantamos muchas cosas en especial de a los que los que estaban actuando ya porque allí se comenzó la actuación de estuardo y olga que no iba a la escuela ahora lo aclaramos ella sí iba a la escuela no más era el papel donde se arrancaba por ahí empezamos a armar el rompecabezas para hacer lo que se hizo pero verdad pero por ahí darwin se molestó y le reclamó y me reclamó no a mí no me dijo nada sino que le agarró contra ella entonces como todo hombre responsable como dijo aquel verdad a la fuerza me tocó ponerme frente y decirle que me iba a decir que iba a venir a pedir permiso yo usted le vino a pedir permiso a darwin para establecer una relación con cómo se llama verdad ya de noviazgo me entiende ya de permiso entonces ese mismo día vino y algo de noche venía y eso fue lo que me incomodó bastante me incomodó bastante porque imagínese venir a pedir permiso y con la novia nunca había tratado pues me entiendes yo fui y le venía a pedir permiso comienza ya mira a chamarreal me ha pegado una pena de cara y yo me sentía mal y más que darwin este día pues nomás vino y se metió y arraste un cincho con un cincho pues o sea que usted era con el que se iba pues dije me acercaba y me hacía así con el cincho pero yo como es que me telecuina pues noemí cuando usted se dio cuenta de eso de estuardo que como sintió esa parte usted cuando él vino a pedir permiso la verdad me da una gran cólera grande sinvergüenza decía yo a mi espalda hacían las cosas y ahora ya que Olga estudiando matemática porque bueno la matemática pero que contaba las horas que si iba a estar con él ahora no la cuentan verdad porque ya perdieron el reloj quien de ustedes anda reloj? enséñamelo ahí? no y los dos los perdimos va que le diga? no le diga? lo que les conviene después de eso que ya vine a pedir permiso yo ya comenzaron ya las pruebas verdad? hacia ver si estaba capacitado para para hacer el me pusieron a rajar leña quien lo puso? ah la noe y para empezar primero unos palos rectos pa cuando uno más comenzó a venir aquí con ustedes pa entonces comencé a rajarlo y ya me dejé un palo todo nudoso decirles que no pasó la prueba ya me lo pusieron de pura picardía un palo todo nudoso y en una pausa que hubo fui a cambiar el palo así no se nos toque que era nudoso así que no pasó la prueba quiero aclarar eso que si la prueba no la pase ya cambiaron el palo nudoso por unos rectecitos ya cuando volvió volvió de regreso el vídeo yo ya estaba bueno vamos a adelantarlos un poquito vamos a adelantarlos un poquito cuando usted le dieron el permiso total habló y ya comenzó la relación todo amén venía a la casa feliz tranquilo hubieron dificultades porque hubieron dificultades quiénes eran los que se metían? juanito era venga juanito donde está? siempre tenía que aparecer juanito a quien era el otro? solo él hasta el momento solo él que era lo que era lo que? es que sinceramente para que le voy a meter? siquiera lo que usted le decía a quien le venía a meter a usted cizaña? es que no me acuerdo eh yo le voy a recordar usted venía a hacerme la vida imposible a mí a causarme celos y a tirarle el coqueteo a... ah ya voy aquí por la puerta es que no quería tirar el humo ya no hombre cuando usted venía y le decía deja a estuardo no te conviene también en la casa de estuardo oh pero yo le tiraba el humo pero nosotros era como primo lo va a quedar mal y te prestaba las cosas lo que usted quería? es que él era bien celoso es celoso dijo el lule no le venía a ver en la cara pues pero miren vaya lo más difícil fue esto fue antes de que fuéramos a la casa de estuardo el permiso va esto fue lo más difícil que pasó cuando llegamos a la casa de estuardo se empieza a volmar el remoloto aparece la hermanita de estuardo saludos para ella o sea que está viendo el vídeo saludos que fue lo que escuchó usted holguita? bueno pues lo que yo escuché ahí que bueno yo iba todo bien usted tranquila feliz porque estuardo si cuando me va saliendo la niña de que pues que parece que estuardo tenía otra novia ahí en caracostia parece y yo me quedé así va mmmm dije yo oigan como dijo mmmm o sea ven que así va y bueno yo solamente me quedé así yo lo que le entendía a holguita es que dijo sin palabras cuando dijo mmmm espérenme espérenme muda ahí me comencé a comer ya las uñas yo entonces y la niña empezó y a ti decir después le hicieron unas ciertas preguntas a la mujer que ni me acuerdo bueno le vamos a recordar un poquito por ahí a holguita por ahí se empezó a hacer el demolote empezaron a preguntar que si era primera vez que holguita iba a la casa apareció otra persona por ahí que quiero que pase por ahí para el frente claro venga carita llegó su turno por allá apareció verdad el peine como dicen estuardo como se sentía cuando lo tenían acosado ahí mire fíjese que realmente yo me sentía bien nervioso como le decía usted a hacer una cora le decía dos le daban los otros mire para empezar bien imagina que se sentía usted usted ya usted va con su novia llega a la casa y le dice y desde que me dio estuardo yo no trajiste a aquella pues este es otra me dijo para empezar baldazos de agua fría yo por eso no le decía que entrara yo con gran vergüenza y entonces la pregunta que le hacían a la holga bueno y ya viniste aquí o es primera vez no dijo si ya vino dijo la niña también a la holga y vino dijo con otra persona allá está pero no está grabado yo he escondido no bien no 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 diga nadie ella no sabe del video porque ella no falla usted no sabe usted se va a comer capuchino si mire estos secretos están revelando verdad sin querer verdad yo creo que hasta aquí no es mi no sabe ya vamos a hablar eso dice estuardo yo he oído decir el dicho que siempre la mamá es la última que se entera de las cosas que han hecho hasta que le sabe cuando el domingo 7 de veras eso que mencionó mi hermanita que ellas dos llegaban a la casa y que mencionó también que llegaban en la noche era parte del drama también quiero aclarar eso yo ya sabía que iban a decir eso nunca llegaron nosotros pero porque no está aclarando ahorita y aquella vez no aclararon allá porque se le perdía el sabor a la actuación o no? así es entonces pero si fue o no fue Olga? no es mentira no es mentira completamente de noche vaya allí se armó una escena de show yo si le voy a decir la verdad si fue y no solamente solo fue ella sino que también fue don Ramón no fue la misma noche no fue la misma noche bueno pero entonces allí fue donde se empezó a armar todas las escenas de esta verdad que esa vez íbamos a la mano ah si allí fue donde se comenzó a hacer las escenas verdad de de todo el como dicen la aquí había un grande molote que no nos hemos dado cuenta yo me quedo y veo a estas personas y digo yo pero no le dan ganas de agarrarlo de la camisa aquel y por vos no me contaste ajá pues si allí se comenzó a armar verdad todo el 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 drama verdad para de la Olga de su hermanita quien se prestó también para el show verdad carito también quien salió involucrada involucrada ya vamos a averiguar las cosas y vamos a ver si es cierto tenemos tenemos investigadores secretos yo no entiendo donde eran partes que ya no que ya no andaba como 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 le voy a explicar le voy a explicar le voy a explicar era supuestamente la real pero no es real es que es que si 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 fue verdad fue verdad pero mi hermanita le puso un poquito más de 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 sabor de sabor más adicional que si llegaron si es verdad pero fue un día que íbamos a grabar mi hermanita dijo que en la noche y llegaron y y tampoco este entraron al cuarto no 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 ahora ahora la pregunta no deja parte mejor líder deja parte no 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 elías usted está consciente que si dentro del cuarto o no dentro del cuarto no estaba ties Dr.Ramón fue el que la puede grabar al cuarto que ayuda a la cámara oculta aquí no después yo pues terminé mi relación con nuestro 야 bueno vamos a aclarar un poquito porque ahorita si ya confundimos más a los suscriptores pero lo vamos a aclarar en el próximo vídeo para dónde va usted carito para dónde va carito así de que nos vemos en el próximo